Amigo, ¿cómo están? A ver, Chuponcito, pon las manos, te voy a poner tantito porque vamos a cocinar, mire. ¿Te puedes poner? Claro que sí, yo antes te ponía hasta casa. Y fíjate que rento, entonces le queda muy bien. Fíjate que fue broma, ¿eh? Ah, bueno, también lo he hecho. Oigan, lunes, Charly, Chupón, ¿te gusta cocinar? Bastante, me gusta mucho cocinar. Ah, bueno, oye, Chupón, ¿te digo algo? Dígame. Menú de tres tiempos, hoy lunes arrancamos. Señora, ¿no tienes idea qué arrancar, qué hacer? Caldo tlalpeño el día de hoy, a ropa, una sopa calientita, ropa, ¿sí o no, Charly? Oye, aparte como la venden, es una sopa calientita, está bien sabroso. Que a ropa, mira, caldo tlalpeño, luego les digo cómo hacerlo. Después, el estelar el día de hoy, en moladas rellenas de pollo. Fíjate, te voy a decir una cosa. Las enchiladas o moladas más ricas que he probado en mi vida son las de mi madre. En serio. Entonces, ahora, o sea, va a estar difícil que califique las Tenemos que lucirnos, Chupón. Tienes que lucirte porque tengo que lucirte. Se ven buenazas, ¿eh? La compañeras con un arroz con leche. ¿Cómo hago el mole en casa? Y que no me dé flojera. ¿Nos arrancamos? Nos arrancamos. Bueno, tengo muchísimos ingredientes aquí en la mesa. Me vas a ayudar, Chupón, y me ayuda Charly. Ahí les va. Y ya traigo adelantado, pero vamos a ver. Échale, Chuponcito. Venga. 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 Chile ancho y chile mulato. Yo aquí traje uno. Lo voy a enseñar. Por favor, quítale el pedúnculo. El pedúnculo. Es un pedúnculo. Quitárselo, ¿no? Venga, no, quitar el pedúnculo. No sé qué sea, pero bueno. ¿Se te hace complicado quitarle el pedúnculo? Es un niño, espérate. Bueno, Chuponcito, ¿cuántos años tienes? Siete bien cumplidos, siete. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer bien. Te late y te voy a enseñar paso a pasito. Bueno, quítale las semillas, Charly. Ya huele. Yo lo voy a hacer con manteca, ¿sabes? El mole es un platillo. Creo que es... Ya se quemó, Chuponcito, hombre. Ya te quemaste por... La mentira. Es que nadie me dijo que estaba caliente. Oye, mira, te voy a decir una cosa. Cuando vamos atrás con algo en la cocina, ¿cómo decimos? Dile al Chupon. Voy atrás, Chupon, voy atrás. ¿Pero qué? Caliente. Exacto. Bueno, ahí les va. Manteca. Estamos haciendo mole casero en casa. No te preocupes porque va a estar bien sencillo y ahorita me vas a ayudar de este lado. Todos los ingredientes los vamos a sofreír. ¿Qué chile es? Hay que cuidar. Este es chile ancho, pero yo estoy haciendo uno porque ya adelanté, Charly. Ok. Hay que sofreírlo sin cuidar que se queme. Mira cómo ya se hinchó un poquito. Sin cuidar que se queme. Y ahorita me vas a ir ayudando. No tenemos... Tenemos que evitar que el chile dos cosas, se hinche y se queme. ¿Sale? Porque si no amarga. Sale bueno. Después, a dos manos. Fíjate que a mí nunca se me ha quemado, ¿eh? ¿No? ¿Y se te ha hinchado? ¿Seguro sí? ¿Sí? Pero así quemado, quemado no, porque... Hay que cuidarlo con la temperatura. Esa fuego bajo, ¿no? Esa fuego, no, ¿sabes qué? Fuego alto, pero si evitar, quitamos semillas y venas y con eso vamos por buen camino. Mole, arropa, lunes, arrancar la semana con todo. Ahí les va. Vamos a ir agregando el tomate, ¿ok? En la misma. En la misma, todo con el mismo sabor. Y la cebolla. Ahora, no te vas a perder ningún paso, Chupón, ni ahí en la casa, porque, a ver, ya traigo los chiles aquí adelantados, se los voy a ir agregando a Charlie. Oye, estoy enojada contigo, ¿eh? Porque te dijo Chupón. ¿En serio no? Chupón. Cito. Ay, sí, Chuponcito. Chiles que ya adelanté fritos, como te enseñé. Después lo que estoy comiendo es tomate y cebolla, que ya también adelanté, ¿ok? Son los dos primeros pasos. Hace ratito le decía a un compañero y te voy a decir la verdad, Chuponcito. El caldo es el cimiento de un platillo, ¿no? Entonces, si no hay un buen caldo, no hay un buen... ¡Hijo! Bueno, es que también podría ser, pero la salsa tiene que estar bien enriquecida. No te preocupes, Chuponcito. ¿Quieres aprender? Es que a mi mamá... Échala, 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 échala. Dije una tempería. No, hombre, ¿has hecho mole? ¿Has festejado? Sí, a mí me gusta festejar mucho. Ok, ¿y cómo te gusta festejar? Con comida, a mí me gusta mucho la comida. Ay, es bien rico, ¿estás de acuerdo? Yo creo que la comida es algo donde uno disfruta a la familia, a los amigos. A los amigos. Yo creo que ¿sabes qué es mole de festejo? Bueno, tomate, cebolla, ya hicimos los chiles y solamente vas a tostar a caracas, ¿verdad? A caracas, Chuponcito. Solamente vas a tostar pepita y cacahuate. Ya las traigo adelantadas. Oye, dime una cosa, para tostarlas, ¿no les pones aceite o no les pones nada? No, ¿sabes qué, Charly? Ajonjolí, cacahuate, ahí en casa, si me ves, el propio cacahuate ya trae grasa natural. Y si tú lo levantas tostándolo, te vas de la tierra al cielo. Cambia el sabor muchísimo. Al cielo, sí, y más con un mole. Bueno, para no revolvernos e irnos con calma en casa, ya sofreímos los chiles, ya los pasamos por manteca, ya también pasamos cebolla, tomate, las semillas ya están. Después de esto, las almendras también las pasas. ¿Doraditas también? E insisto, doraditas. Ahora voy a hacer aquí, yo separé las semillas, y están viendo en la tele, séparalas porque al último le vamos a dar el picor necesario. Un buen, una salsa, necesito un buen... Chile. Chile, no, un buen caldo. Caldo, un buen caldo. Bueno, vamos a ir agregando. Ya te acercaste más, Chuponcito, hace ratito dijiste hijo. Ahí vamos. Vamos a ir agregando, ¿me ayudas, Charly? Claro. Y tú vas a coronar el plato. Ok. ¿Te la até? Ándale. Bueno, ahí está. Fíjense, caldito de pollo, bien enriquecido. ¿Con qué lo hice? Muslo, pierna, guacal, cebollita, ajo, y después de eso lo vamos a licuar. Y no me digas que todo esto va adentro. Todo eso va adentro. Le vamos a ir incorporando. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar clavo. Estamos haciendo mole casero en tu casa. Este, bien cocinado, sale, te va a durar muchísimo tiempo. El mole bien cocinado, los ingredientes, es súper generoso. No se nos olvide que el mole es de festejo. Oye, dime una cosa. Es nuestra cocina. Dígame, Charly. Podemos cocinar, ahora sí que hacer un buen mole y de pronto meterlo a congelar. O sea, podemos hacer bolsitas y lo congelemos. Cuando ya esté frío, lo podemos porcionar en medios kilos. Te late, o sea, en medios litros, perdón. Y así los puedes dejar dos semanas y... Y lo bajas y te haces tu festejo. ¿Cómo te gusta festejar, por cierto, Chuponcito? Me gusta festejar bien... Ajá, pero ¿cómo? Con las muchachas, Chuponcito. No, tiene siete años. En mi cumpleaños me gusta que me haga mis enchiladas de mole. ¿Y tu mole? El mole. Ah, pues ahí está. A mi mamá me lo hace de mole de pepita. Ah, qué rico. Pues ahí está, ¿qué crees? Porque aquí está Chuponcito y tú nos estás viendo. Le voy a poner pepita. Le vamos a poner pepita. ¿Y qué creen? La parte dulce de un mole. Si no tienes chocolate en barra, puedes agregarle un poquito de plátano macho. Sí, me gusta más. Ahora sí, señores, la magia de la televisión porque Chuponcito va a freír las tortillas. Venga, Chuponcito, es tu oportunidad, ¿eh? Es lo mío. Mira, las tortillas pásalas, hay que suavizarlas. Hay que suavizarlas nada más una pasadita. ¿Ya le doy, Ingrid? Ya, Charly, vámonos con todo. Venga. Eso. ¡Ea! Muy bien, muy bien, muy bien. Te voy a pasar el plato aquí, Chuponcito. Sí. Y vas a pasar las tortillas, que las vamos a arreglinar una a una, si fueras tan amable por el calor. Eso, eso. Oye, dime una cosa. Oye, entígame. Tiene que estar muy, muy, muy licuado. Buen punto lo que dice Charly. Las semillas se me olvidó agregárselas. ¿En qué momento sé que ya está bien licuada esta pasta de mole? En el momento, en esa textura que tiene Charly, ya es más que suficiente. Miren, Chuponcito, nos está pasando ya todas las tortillas. Ya vamos a servir en moladas, en la casa. Estamos haciendo mole casero. No, lo estás haciendo muy bien. Vuelve a pasar otra. Venga, venga. ¿Esto dónde va? No, muy bien. Acá. Eso. Charly, de este lado, si fueras tan amable. Con esa narizona, a ver si puedes. A ver. No, el olor. El olor. ¿Cómo a quién le huele? A rico, a rico. ¿Verdad? A rico. ¿Te recuerda tu mamá? Recuerda, iba a decir la infancia, pero tengo siete años, entonces me recuerda. No, no te preocupes. Ahorita regresamos y probamos, ¿va? Claro que sí, ya tenemos una. Hecho. Mira, a ver, te sigo ayudando, vamos a pasarla por la grasa. Sale, chupón, ya está tu enchilada. Qué rica. Y te la doy con todo, te la té. Ahí está, cremita. Ponle cremita, chuponcitos de todo. Y que tengas buen provecho, igual que Charly. Mira, yo voy a probar esta también. Suena casero, muchas gracias. Híjole. A probarla. Qué delicioso. Qué delicioso. Qué delicioso.